Siempre he callado, el baby Wally Yo veo mal a estos manes que hablan todo lo que hacen con la guiada Yo veo mal que anden de esa pose y lo vean normal Hay que comer mudo, si ella me da chance o no hay avance Nadie va a saber, mudo, ah, ah, ah Calla, un hombre tiene que comer, calla, ah Lo íntimo que haga usted con una mujer Nadie tiene que saber, calla, un hombre tiene que comer, calla, ah Ser un bociflor no es de machos, coma calladito muchacho, eh ¿Qué hay de glorioso en acostarte con ella y correr a divulgarlo? Te coronaste bochinchoso y de aquello más nunca te dan pa' probarlo Pero existen idiotas de nivel 100 cálculo Que corren a decir que mujer le dio el cujo Sea loca, pierde enfrentos por su boca Dios me libre de ser como alguno Sé chismoso, no es tedioso ¿Qué no te ha dicho tu mamá? Que es triste y bochornoso Calla, un hombre tiene que comer, calla, ah Lo íntimo que haga usted con una mujer Nadie tiene que saber, calla, un hombre tiene que comer, calla, ah Ser un bociflor no es de machos, coma calladito muchacho, eh Si me llama el guiso, procedo sigiloso Nadie tiene que saber de lo que se hizo, silencioso, ah Y el que como callao repite su poquito, ah Y lo saben las chicas, que la cosa en secreto es más rica, ah Así no te complicas, él no sabe que con su novia tengo una cita Te digo que ellas tienen claro, cómo es que se juega el juego Tú tienes que aprender pa' poder aplicar Si quieres tenerla de nuevo, hay que comer, mudo Si ella me da chance o no ella avance, nadie va a saber Calla, un hombre tiene que comer, calla, ah Lo íntimo que haga usted con una mujer Nadie tiene que saber, calla, un hombre tiene que comer, calla, ah Ser un bociflor no es de machos, coma calladito muchacho, eh El baby Wally, me dicen el flow más nota, ah Bu, 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 ah, ah Yeah Nadie tiene que saber, ay Dímelo Johnny, Johnny JB, Mario Espinali, Trilogy Studio Estamos y no danza, Trace el filósofo, eh Viene la ola, viene la ola, yo Wally, te lo dije, the mixtape, eh Coma calladito muchacho